Espartanos, ¿cuál es su profesión? Pregunta el rey Leónidas. Guerra, 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 contestan sus soldados. Esta pregunta la hace el rey de Esparta cuando discute con su aliado por qué piensa que son pocos los guerreros espartanos que están al mando de Leónidas. El rey le hace entender que no se trata de cuántos hombres tiene, sino de cuántos son soldados espartanos. Hablamos de Consigue Disciplina Espartana. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins y quisiera en este vídeo desarrollar formas inspiradoras de adquirir una disciplina basada en los habitantes de la antigua Esparta. Y añade el rey Leónidas, no nos retiramos ni nos rendimos. Esa es ley espartana y por ello defendemos nuestras posiciones y luchamos y morimos. Una nueva era de libertad ha comenzado y todos sabrán que 300 espartanos dieron su último aliento para defenderla, rey Leónidas. Espartanos, bajen sus armas, les grita un general persa. Persas, vengan a tomarlas, les contesta el rey Leónidas. Me gustaría animaros a suscribiros a nuestro canal y activar la campana de notificación para que os avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. La disciplina es el uso de la fuerza de voluntad, el querer, la voluntad operante, para alcanzar nuestras intenciones. Pero todo esto ocurre cuando la motivación desfallece o no es suficiente para continuar nuestro camino hacia el éxito. Si realmente estás motivado, en principio no necesitas disciplina, ¿verdad? Falso recordar que la motivación no es lineal, tiene bajadas y subidas, así que la motivación sin disciplina se queda en nada. La disciplina puede cubrir el espacio que hay entre la motivación y la intención, recordando que al fin y al cabo es nuestra propia fuerza de voluntad la que desarrolla la disciplina para acometer las acciones necesarias para conseguir nuestros objetivos. La disciplina es un componente fundamental para conseguir la persistencia, la perseverancia e el compromiso necesario para conseguir el éxito en lo que nos propongamos. Aunque muy alejados de nosotros, los seres humanos del siglo XXI, los habitantes de Esparta destacan por su extraordinaria disciplina aplicada en todas las facetas de su vida cotidiana. Esparta, junto a Atenas y Tebas, fue una de las más famosas polis, ciudades-estados más influyentes de la antigua Grecia, la ciudad ubicada en la península del Peloponeso, surgió como una entidad política independiente del resto de los reinos, y durante largo tiempo los espartanos fueron el estado más poderoso de la antigua Grecia. El ejército espartano era la fuerza militar de la ciudad-estado, Esparta, una de las más importantes en la historia de la antigua Grecia. El ejército constituía el pilar principal del estado espartano, en el cual la primera y principal obligación de sus ciudadanos era convertirse en invencibles guerreros. Sometidos al entrenamiento militar desde su infancia, los soldados espartanos eran los más disciplinados, entrenados y temidos de la antigua Grecia. En los momentos de mayor apogeo de Esparta, entre los siglos VI y IV a.C., estaba aceptado comúnmente en Grecia el hecho de que un soldado espartano valía lo que varios hombres de cualquier otro estado. A su vez, las mujeres espartanas gozaban de una amplia libertad en comparación con los varones. Si bien no tenían derechos políticos, su vida no estaba tan reglamentada como la de los hombres. La vida familiar prácticamente no existía y no debían ocuparse de sus hijos ni de sus esposos. Y aunque se conocen casos de mujeres en el ejército, mujeres soldados, por lo general se dedicaban al cuidado de sus cuerpos y a las competiciones atléticas. En cualquier caso, lo más destacable de los habitantes de Esparta era su extraordinaria disciplina aplicada en todas las facetas de la vida cotidiana. Pasemos ahora a expresar un número de frases que nos pueden ayudar a descifrar las cualidades que los espartanos poseían aplicada a su disciplina. Algunas frases del mundo de Esparta. La libertad no es libre para todos, ya que viene con el más alto de los precios, el precio de la sangre. Reina Gorgo. En varios vídeos de nuestro canal hemos hablado del proceso de la evolución de los seres humanos, indicando que a mayor conocimiento, mayor consciencia. A mayor consciencia, mayor libertad. Y a mayor libertad, mayor responsabilidad. El precio de la libertad es la responsabilidad. Espartanos, hagan un buen desayuno, porque esta noche cenaremos en el infierno. Rey Leónidas. Alentando a sus hombres a una batalla a muerte. En nuestro mundo de los negocios sabemos que nada sustituye a una preparación profunda. Mientras más sudes aquí, menos sangrarás en la batalla. La referencia es clara. El valor del entrenamiento que produce milagros. La batalla no se acaba hasta que yo digo que se acaba. Rey Leónidas. Autoridad es la capacidad de reducir el nivel de incertidumbre. El líder que tiene autoridad real, de alto nivel, desarrolla capacidad anticipativa en base a la cual es capaz de prever el impacto que en el futuro tendrán las decisiones del presente. Por todo ello, el líder es el que decide. Primero pelea con la cabeza. Leónidas. El humo humano es tripartita, como ya hemos desarrollado en otros vídeos de nuestro canal. Primero piensa, luego siente, y eso que está pensando y sintiendo es conveniente, entonces lo baja al querer, a la voluntad operante, y lo ejecuta. Pensar, sentir, querer. Mi padre me enseñó que el miedo es siempre constante, pero acéptalo, te hará más fuerte, Leónidas. Acéptalo y supéralo. Peleamos como una sola e impenetrable unidad. Esa es la fuente de nuestra fuerza, Leónidas. En nuestro mundo de los negocios, conocemos el valor del trabajo en equipo. Entre otras cosas, para la solución de los problemas de la organización en grupo. Aprovechando el sinergismo que los componentes del grupo, como expertos que son, producen con su trabajo en equipo. Al final, la verdadera fortaleza de un espartano es el guerrero junto a él. Así que dale tu respeto y tu honor a él y te será devuelto. Primero lucha con tu cabeza, luego con tu corazón, Rey Leónidas. Nuevamente, el Rey Leónidas nos habla del valor del trabajo en equipo, al igual que del proceso, primero pensar, luego sentir, y finalmente querer actuar. Los inmortales fallan la prueba de nuestro Rey. Un hombre que se cree un Dios, siente que un escalofrío muy humano sube por su espalda. Dilios. La humildad como el valor que adona a los hombres y mujeres de altura. Hay tres cosas difíciles. Guardar un secreto, soportar un agravio y emplear bien el ocio. Quilón de Esparta. Ser prudente sin perder nuestra personalidad. Lo cortés no quita lo valiente. El hombre inteligente acepta la crítica constructiva, porque es eficiente y eficaz. El hombre valeroso debe ser siempre cortés, debe hacerse respetar antes que temer. Quilón de Esparta. El factor humano en el líder de altura. Equilibra tus necesidades con tu riqueza y no serás pobre ni rico, sino simplemente afortunado. Quilón de Esparta. El dinero y la riqueza no son ni buenas ni malas. Eres tú el que con su uso las hace ser de una forma o de otra. Bien, seguiremos en el futuro desarrollando estos enfoques sobre la disciplina de los espartanos, ya que bien pueden servirnos para dar un impulso en nuestra evolución positiva como seres humanos. Y si estos temas de disciplina y liderazgo son de vuestro interés, os animaría a ver nuestra lista de reproducción sobre liderazgo. Y aunque si consideráis nuestro contenido de valor, quisiera solicitar vuestro apoyo en Patreon, en donde gracias a vuestra colaboración podremos seguir publicando artículos, cursos y vídeos todas las semanas. Saludos.